Como parte de un acuerdo para evitar un ataque foráneo, el régimen de Damasco ha entregado los primeros datos sobre su arsenal químico. Sin embargo, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que debía reunirse el domingo para examinar el programa de destrucción de ese arsenal, así también como la solicitud de adjeción de Siria a la Convención para la Prohibición de Tales Armas, pues ha decidido postergar sin nueva fecha ese encuentro. Alfredo Jacomino está con nosotros y nos presenta más detalles de esta situación. Alfredo, bienvenido. Gracias. Bueno, aún se multipliquen las negociaciones diplomáticas mientras no se consigue la adopción de una resolución de la ONU sobre el desmantelamiento del arsenal químico de Damasco. De esta manera, se aplacan las campanas de la guerra externa. Sin embargo, dentro del país, los ataques y las muertes continúan sin pausa. La entrega de la lista con los datos sobre las armas es un primer paso en la aplicación de un acuerdo ruso-estadounidense sobre el desmantelamiento del arsenal químico sirio, firmado en Ginebra el 14 de septiembre. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y su homólogo de Rusia, Sergey Lavrov, abordaron extensamente sobre este tema el viernes. Kerry dio detalles luego de un encuentro con el ministro de Exteriores de Holanda, Franz Timmerman, a quien le agradeció el apoyo de su país sobre el tema sirio. Kerry dijo que habló con Lavrov por teléfono no solo para adoptar las reglas de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, sino también para lograr una resolución firme y fuerte. Entretanto, los combates en Siria no solo son entre los rebeldes y el gobierno. También, un grupo vinculado a la red Al-Qaeda pasó los últimos dos días peleando contra combatientes más moderados en la ciudad de Assas, en la frontera con Turquía. Este viernes, los grupos acordaron un alto el fuego con la promesa de liberar a los prisioneros. Este tipo de enfrentamientos internos pone de relieve las divisiones entre los grupos que buscan derrocar al presidente Bashar al-Assad y agravan la situación de las potencias occidentales que buscan poner fin al conflicto. El futuro encuentro de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas debe servir para que los estados del Consejo Ejecutivo analicen y voten la propuesta que están preparando Estados Unidos y Rusia con los detalles de su plan para eliminar el arsenal químico. El texto adoptado pudiera usarse entonces como base para la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.